Teresa le pide a Cris que ahora que no está Santos que vigile el río, Cris piensa que será imposible sin Santos. Santos le dice a Clemente y Camila que ya no trabaja en la hacienda, que ahora es más difícil decirle a Regina sobre la cirugía. La policía revisa la camioneta de Santos, en eso llega oportunamente Rutilio, Santos destapa la camioneta y encuentra el cuerpo de Esteban. Santos se angustia y se asusta al ver a Esteban, Rutilio lo esposa. Teresa va en busca de su padre, y Remedios llega con Camila, preocupada de que tiene un mal presentimiento. Rutilio llega con Teresa y le revela que Esteban perdió la vida, que el culpable es Santos. Trejo lo mete en la cárcel, él le dice que no lo hizo, pero que ahora todo depende de un juez. Trejo le da la noticia a Remedios de lo sucedido, y no la deja ver a Santos, ella lo amenaza. Rutilio visita a Marco y le da la noticia de lo que pasó a Esteban, le dice que debería estar festejando, le pregunta en dónde estuvo hace rato, Marco se ofende. Cris y Genoveva se enteran de lo sucedido. Le muestran el cuerpo de Esteban a Teresa, ella le dice que no es nada sin él. Le cuentan a Bernarda lo sucedido, ella no quiere que Valentina se entere. Marco llega a consolar a Teresa. Remedios acusa a Rutilio, Cris trata de meterse, pero Rutilio le dice que se calle el hocico y se vaya a trabajar, le asegura que Santos jamás saldrá. Marco le trata de lavar la cabeza a Teresa, Marco le dice que él la ayudará, ella exige ver a Santos para que le explique. Norma se revela ante Rutilio, él se molesta y se va. Cris le dice a Trejo que ellos odian a Santos que harían cualquier cosa para lastimarlo, Trejo le dice que Teresa está con él, Remedios se alivia que ella lo ayudará. Trejo le dice a Marco que esto le cayó como anillo al dedo. Teresa se molesta con Santos, y lo amenaza diciendo que jamás saldrá, Santos le dice que como cree que él lo hizo. Así terminó el capítulo 46 de Tierra de Esperanza.